hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo cómo están cómo han pasado yo soy lucy y les estoy grabando desde mi bello jardín que es aquí en la ciudad de ambato ecuador miren les presento esta floración del cleistocactus winter y también conocido como cola de monones miren hoy tiene muchas florecitas que han alegrado mi jardín también ha crecido bastante está muy hermoso miren queridos amigos la floración de este cactus por acá está otra más lo tengo en una maceta colgante tuve que bajarlo para que puedan ustedes también disfrutar de estas floraciones y mi jardín está por estos días abundando las arañas miren por eso hay aquí algunas de estas de estas telas arañas miren la belleza de floración este me imagino que es una variedad de cleistocactus pero no sé qué más cuáles serán sus otros nombres amigos jardineros también les quiero compartir que en estos aeonium ha llegado un gusano a comérselos miren cómo está me dio tanta pena porque yo que le cuidaba con tanto cariño miren el aeonium super bang se le comió el ápice pero miren qué bendición le salieron muchas rosetas el gusano vino a hacer aquí el mal pero la naturaleza es sabia y nos bendice con muchas rosetas más pero ya le encontré al gusano miren por ahí tengo una decapitación del aeonium esmeralde ice miren yo le saqué por aquí un un esqueje de esta planta y ahí le encontré el gusano miren por acá tengo la floración de esta crásula miren esta crásula tiene unas flores muy bonitas miren esta crásula tiene unas flores muy bonitas por ahí tengo un sedum sedum irsutum por ahí tengo un cactus que tiene unas flores moradas muy bonitas miren esta planta es muy hermosa es muy hermosa variegada por ahí tengo mi senesio jaguorti y bueno amiguitos nos encontramos en otro sector de mi jardín miren por aquí tengo estos cactus por aquí tengo un san pedro variegado yo lo compré injerto pero este lo saqué aquí ya tiene mucho tiempo ya tiene raíces por acá también tengo este hermoso cactus en color verde por aquí tengo este lindo cactus en color azul es de la familia cactaceae del género pilocedeus es una especie nativa de méxico por acá también tengo otro cactus que florece muy bonito miren por aquí tengo un mix de suculentas miren el sedum adolfi por aquí tengo una colita de rata miren que bonito que son los colores del sedum adolfi la tengo al intemperie también este es un agave por ahí la belleza del sedum dasipilum minor por ahí tengo una huernia y por acá una gasteria o un aloe miren la coloración ese es por el sol porque esas plantas son de la semisombra miren este hermoso cactus que está lleno de hijitos por acá tengo una mamilaria este es un echinopsis de flor rosada que me regaló mi amiga Fabi por acá también hay otro cactus este color que ha tomado parece que es por el sol yo pensaba que le faltaba agua que estaba deshidratado pero igual ahorita tiene húmedo el sustrato y sigue en ese color por ahí tengo una sansevieria por aquí un calanchoe ha crecido bastante este calanchoe le puse en este lugar para que pueda aquí crecer muy bonito porque en la sombra estaba tomando un color verdoso pero este calanchoe se caracteriza por tener una coloración café de sus hojas y mucho más alrededor por aquí tengo un bonito cactus que forma cada hojita como un corazón está precioso esta es una euforbia miren la belleza miren la belleza el cactus san pedro injerto miren como me salieron con la decapitación por ahí pueden ver mi insecto favorito una mariquita miren estos dos cactus totalmente albinos y esos son los que más se demoran en crecer miren por aquí tengo la opuntia monocanta variegada miren estos colores son maravillosos es una planta que ya me ha dado muchos hijuelos y también se le ha pegado aquí unas dos suculentas la una es la echeveria prolífica y la otra no tengo la identificación pero le sirve de sombra ahí y crecen muy bonitas al pie de esta planta aquí tengo un cactus es muy bonito no sé si me pueda servir como pie de injerto quisiera algún rato experimentar y ponerle uno de estos dos san pedro variegados ahí tengo este cactus junto a la opuntia microdaisis no es la albispina es en estas espinas de color amarillo también tengo la albispina tiene unas espinas muy hermosas por acá tengo otro cactus por aquí tengo un bonito cactus que es bicéfalo miren sus espinas se ven muy peligrosas pero me encantan todo lo que es relacionado con cactus aquí tengo un cactus monstruoso miren también ahí veo que se le ha pegado un calanchoe y como estas plantas son fáciles de reproducir ahí va a crecer acompañado del cactus miren como va mi jade variegado miren su tronco ya está bien grueso y también tiene los bordes de las hojas esta coloración muy bonita este es un cactus que es muy hermoso que deberíamos tenerlos todos los que coleccionamos plantas en nuestro jardín por acá tengo una planta de mandevilla que está muy bonita tiene unas dos floraciones pero ahorita está como en reposo porque le hice un cambio de sustrato había estado la tierra bien endurecida y entonces le hice un cambio de sustrato con muchos ingredientes más que tenía como por ejemplo el humus de lombriz le puse el triple 15 para la floración miren mis queridos amigos aquí también va a florecer el cactus que al comienzo del vídeo mostré esas hermosas floraciones anda y ap y i i y i i i Gracias por ver el video.